Estas escuchando a Sólido Killer desde Ayugua Sólido Killer desde Ayugua Ahora sé que el mundo gira y anda a la puerta yo me perdí Ahora sé que el mundo gira y anda a la puerta yo me perdí Los compadres del Samar 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 Fusión de ritmos, punto es punto Olvida de solidaridad, yo te quiero cada día, cada día más mal Olvida de solidaridad, yo te quiero cada día, cada día más y más Los compadres del sabor